La verdad es que venimos con muchísimo entusiasmo, venimos a compartir este momento tan importante para la provincia y venimos a poner en valor estas prioridades, ¿no es cierto? El pensar en la salud como una prioridad, el pensar como una pandemia que amenazó todas las gestiones, se pudo transformar en una oportunidad para que hoy estemos acá poniendo en marcha la segunda fase de un hospital ya polivalente, de esa transición, el primer hospital del país que puede hacer esta transición de hospital monovalente, claro que sí. De hospital monovalente a hospital polivalente con una mirada centrada en los derechos de los usuarios y las usuarias, con una mirada comunitaria y con una mirada que nos lleve de una vez por todas a implementar completamente la ley de salud mental. Contarles que nosotros desde Nación vamos a acompañar a cada una de las provincias esta iniciativa, esta decisión política del gobernador, por supuesto que es muy relevante y vamos a acompañar en este caso con fondos para poder equipar el hospital y además con fondos para seguir teniendo otras estrategias en relación a las necesidades de la provincia, son 600 millones de pesos que el Ministerio de Salud de la Nación va a apoyar a la provincia para poder generar las acciones que se necesiten en este hospital y en materia de salud de la provincia, pero lo dijo Ale, lo dijo Laura, realmente lo más importante es el recurso humano, es poder acompañar la transformación de una decisión política, de equipamiento a poder tener el recurso humano capacitado, empático y pensando en cómo vamos a transformar esa mirada y tener una mirada integradora, integral de la salud mental como necesitamos que se haga. Es un camino, necesitamos al equipo de salud, necesitamos a los decisores políticos y necesitamos también a la sociedad y necesitamos a los medios de comunicación. Es una transformación que tenemos que tener como sociedad, poder avanzar en una mirada integral con perspectiva de género y de derechos humanos en relación a lo que es la salud mental y yo estoy convencida que la pandemia nos hizo dar cuenta que podemos hacer cosas enormes en salud, que sin salud no podemos avanzar en desarrollarnos, en crecer, en trabajar, en educarnos, crecer económicamente y que tenemos que sostener a la salud como una prioridad y tenemos que avanzar en forma multidisciplinaria, intersectorial con este enorme desafío. Hace unas semanas fuimos a Santiago del Estero a una situación distinta. Nosotros en Santiago del Estero el gobernador tomó la decisión de dar un paso que todavía no es el definitivo y final, es una transición, pero dieron un paso para que las personas, los usuarios y las usuarias de un hospital monovalente puedan tener una atención que tiende a la mirada de la integración y la salud mental en función de la ley en un lugar mejor, con un recurso humano que sea reformulado, con integración de otras especialidades y con una mirada comunitaria para poder dar ese paso hacia la polivalencia. Y nosotros vamos a acompañar a cada provincia que necesite, en el momento que esté, en el paso que esté para la implementación plena de la ley de salud mental, ahí vamos a estar para acompañar y trabajar. Y sepan que seguramente vamos a trabajar con Nale para que pueda compartir esta experiencia con todas las jurisdicciones y puedan cada vez más provincias avanzar hacia la polivalencia, avanzar hacia la mirada comunitaria y avanzar hacia lo que necesitamos que sea la implementación de la ley de salud mental y la implementación también del cuidado que necesitan las personas después de la pandemia en este momento en el país. Cuando empezó el video, cuando empezó el video decía hay decisiones que cambian vidas. Gobernador, esta decisión va a cambiar muchas vidas y ustedes, cada uno, cada uno del equipo del Julieta Lanteri tienen la enorme oportunidad de cambiar esas vidas, de mostrarlo, de ser punta de lanza en Argentina como primer hospital multivalente, polivalente y ahí vamos a estar nosotros para compartirlo con todo el país. Felicitaciones y gracias por la invitación. momento más que importante allí en el hospital Julieta Lanteri con la presencia de la Ministra de la Nación de Salud, de la Nación, Carla Bisotti en la inauguración de las obras de la segunda etapa de ese nosocomio lo que estamos viendo allí con las imágenes en vivo y en directo de nuestro equipo de Sondo TV. Allí está trabajando Jorge Pereira con el resto de los compañeros.